Por denuncia ciudadana, se tuvo conocimiento que ciudadanos a bordo de un vehículo color negro intentaban realizar el robo de una motocicleta, amedrentándole con arma de fuego, motivo por el cual da a conocer a la Policía Nacional e inicia una persecución ininterrumpida, logrando la aprehensión de los ciudadanos en mención en las calles Mariscal Sucre y Juan Camacaro, con la finalidad de realizar un registro y tener conocimiento de la actividad que estaban realizando. Es por eso que hoy tenemos como evidencia seis teléfonos celulares, un arma de fuego y un vehículo.